saludos a todos en ocasiones cuando planeamos un viaje no sabemos con certeza qué medio de transporte tomar porque desconocemos cómo movernos en un nuevo país y aquí estoy en barcelona camino madrid acompáñame a descubrir en este trayecto la mejor forma y más favorable para viajar te lo explicaré en detalle si te quedas conmigo hasta el final de este capítulo sean todos bienvenidos este es un capítulo recomendado para aquellos que vienen por primera vez españa y piensa en moverse entre las dos grandes ciudades y como les decía me encuentro en barcelona precisamente la estación de sanz próxima a tomar un tren rápido con destino madrid y sin más tiempo por perder voy a ingresar a este medio y sin hacer gran publicidad les cuento que en españa para moverse por trenes tienen varias opciones y características tener rápidos a eso me refiero principalmente van a encontrar el ave y otros trenes rápidos de compañías low cost que también operan los principales destinos y entre ellas se encuentra esta que usaré llamada huigo de la que les mostraré cómo es viajar en ella ya por fin en el interior pueden ver la disposición de un vagón tradicional en el que hay plantas recomiendo si son amantes de ver los panoramas por ventanas tomar el nivel superior que se llama cielo cada vagón está perfectamente organizado con un baño pasillos con puertas automáticas y espacios bien señalizados para encontrar de manera rápida el asiento por fortuna al parecer he sido el primero en tomar el lugar y así poder organizarme mientras se completa el cupo de pasajeros en este tren del que les iré contando porque es una de las mejores opciones para desplazarse entre ciudades españolas pueden ver la comodidad en la que se viaja en un tren compuesto con 15 vagones como este esta empresa de trenes low cost en la que estoy viajando por ejemplo opera en españa desde el 2021 y una de sus características más llamativas es su enfoque low cost o sea precios bajos similar al de aviones de bajo coste pero manteniendo la comodidad y confort que caracterizan los trenes de alta velocidad y es que para quienes eviten viajar en aviones en lo posible o les parezca molesto tomar autobuses esta la mejor opción que puedo recomendarles y mientras voy cumpliendo este viaje les comentaré el por qué tomar un tren como estos por ahora todo sale perfecto momento de salir de la estación en sans de barcelona a las 5 y 30 de la tarde y con este panorama comenzamos un agradable y rápido trayecto en tren del que si todo va sin contratiempos se cumplirá en dos horas y media hasta madrid por ahora a disfrutar de un viaje en el que la velocidad no importará para ver paisajes por gran parte de españa uno de los primeros momentos de este viaje es ir saliendo de barcelona que la vamos dejando al fondo y desde este punto se va percibiendo la velocidad del tren que por momentos va a alcanzar hasta los 300 kilómetros por hora lo que hace de este viaje bastante rápido comparado con un autobús tradicional en el que pueden ahorrarse hasta un par de horas en este trayecto de tren rápido entre barcelona y madrid por ejemplo pueden existir algunas paradas intermedias como zaragoza y tarragona que son dos de las principales ciudades de la ruta estas paradas suelen ser breves pero permiten a los pasajeros disfrutar de vistas rápidas de la campiña española mientras el tren reduce su velocidad para recoger o dejar pasajeros la mayoría de los trenes son directos lo que reduce significativamente el tiempo de viaje si por ejemplo el trayecto de barcelona madrid en autobús tarda cerca de nueve horas en un tren como estos lo harán en dos horas y media un poco más que en avión que tarda hora y veinte minutos por supuesto volar es más rápido pero con la siguiente ventaja que les comentaré de seguro seguirán escogiendo el tren y mientras seguimos viendo por la ventana algunas pequeñas poblaciones o senderos en medio de la nada aprovecho esto para contarles la otra ventaja de viajar en un tren low cost como este y son los precios que son muy baratos a comparación de otro medio de transporte si en avión un trayecto entre barcelona y madrid es fácilmente encontrado en 80 euros o más y en un autobús a partir de los 40 euros en un tren como estos pueden encontrar asientos muy baratos desde los 13 euros dependiendo de la anticipación con la que compren los billetes y el equipaje que traigan consigo lo que hace de viajar en tren la mejor opción para moverse gran parte del trayecto se hace a veces monótono ya que por las ventanas no hay nada para ver especial salvo la meseta central algo vacía con paisajes infinitos se agradece la comodidad en la que uno está mientras se viaja ya que a diferencia de los aviones o buses los espacios aquí son amplios y si lo desea puede moverse por los pasillos o quizás como vieron al comienzo cuando entre al vagón disponen de baños en cada segmento del tren los espacios en el tren son amplios y en cada par de asientos se dispone de conexiones de dispositivos usb para móviles además de tomas de corriente para cargar otros dispositivos electrónicos tales como portátiles y algo que también se valora es que todo el tren dispone de una conexión wifi gratuita lo que permite estar conectados a datos ilimitados durante el viaje como han podido ver y usando el sentido común viajar en tren es una opción muy conveniente si están en españa y ya próximos a llegar a madrid puedo decir que el viaje ha transcurrido sin problemas y aunque a veces como en los otros medios de transporte suelen presentarse demoras suspensiones y retrasos por lo general esta es una manera muy tranquila de moverse mientras nos vamos preparando para llegar a la capital de españa madrid a la que ingresamos por una de sus principales estaciones de trenes a tocha ubicada en un punto central lentamente el tren va llegando y sobre los andenes laterales se van viendo bastantes trenes de alta velocidad que están apostados para otros destinos decirles que desde madrid por ejemplo pueden tomar trenes rápidos aparte de barcelona a valencia sevilla zaragoza málaga y zamora por citar algunos destinos por ahora llegamos a madrid llegamos y esta vez he venido sin equipaje haciendo un trayecto de viaje de 620 kilómetros entre barcelona y madrid en dos horas y 30 minutos siendo ya las 8 de la tarde esto es atocha la gran estación de trenes en la que se ve el inmenso panorama y pueden apreciar lo largo del tren en el que viajé y ver cuánta gente de todas las edades toma este servicio por la tranquilidad de un trayecto que ni se siente en este viaje les he dado razones de peso para escoger el tren a comparación de buses y aviones las cuales han sido precio y rapidez y aún hay más ya que estos trenes son menos contaminantes que un avión otra de las ventajas y fundamental para mí es la compra de los tiquetes de viaje que se puede hacer por internet imprimir o llevar en una aplicación y con ello estar al menos 30 minutos antes en las estaciones de trenes que por cierto son una gran ventaja ya que éstas las estaciones se encuentran en el caso de las grandes ciudades españolas en los centros y no como los aeropuertos que se ubican por lo general a las afueras y ya una vez terminado el trayecto en tren desde puerta de atocha es fácil desplazarse ya que desde aquí pueden moverse por taxis o tomar la amplia red de metro de la que hay muy cerca de aquí tienen una estación para moverse dentro de madrid y con este panorama de la gran estación de puerta de atocha habiendo terminado una ruta de tren entre barcelona y madrid despido este capítulo de estado natural viajero si estas indicaciones te han orientado para un futuro viaje déjame tu comentario y también comparte este contenido si le es de ayuda para algún amigo o conocido mi recomendación es la de moverse por tren siempre y cuando tengan con anticipación planeado un viaje por españa ya que los pequeños detalles vienen los grandes ahorros me despido por ahora reciban un saludo hasta pronto chao